Bienvenidos al planeta Tierra, lugar que ha sobrevivido a diversas crisis. La más reciente comienza con Bob. Bob es un Homo Sapiens Sapiens Millennium Promedio que disfruta del hábito de comprar cajas sorpresa en sitios de dudosa procedencia. Así fue como el Orbex llegó a su puerta. Una esfera de energía ilimitada. Sin duda, una excelente compra por solo 139 más envíos. Bob se dispuso a grabar un boxing en vivo para sus 10 seguidores. Lo que no esperaba es que su video se volviera viral. En cuestión de minutos, Internet estaba invadido de memes y todos los medios de comunicación hablaban del Orbex. La humanidad estaba maravillada. El gobierno no tardó en enterarse y sacar un convocado mañanero en el cual expresaban que como motivo de la nueva transformación, ellos administrarían el Orbex para que todos los ciudadanos gozaran de sus beneficios. Los buenos resultados fueron numerosos. Se logró detener el gasolinazo, reducir la contaminación y salvar a la vaquita marina. Sin embargo, la inconformidad de las grandes empresas crecía en la oscuridad. El Orbex era una amenaza para sus fines económicos. Pensaban en cómo poder poseer aquella energía. El descontento llegó a las grandes potencias, dando inicio a la Tercera Guerra Mundial. Los milenios la llamaron la guerra por el Orbex del infinito. El Orbex pasó de mano en mano. Cada vez que una nación lo obtenía, hacía un son indiscriminado de él. Cuando la situación se volvió insostenible, la ONU decidió poner cartas sobre el sur. Convenciendo a las potencias de firmar un tratado de paz con el objetivo de dar fin al deterioro, idearon una forma de utilizar el Orbex para beneficio de toda la humanidad. El ser humano nunca pudo entender que la verdadera energía ilimitada siempre estuvo allí. ¡Suscríbete al canal!